Te voy a confesar que, tú eres mi croche hace rato No sé si tienes gato, tienes gato Por ti, mami, me roba hasta un blindado Por ti, me tumba a narco más malvado She's a beast, I call her karma She eats your heart out, thank you for your dumb She's a beast, I call her karma A tus perros lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco You dumb fucking bitch, I'm gonna fuck you Rock the bass, main the bass, you know Radio, say, speed it up, I'm so slow Es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Valiroso como Floyd, para dártelo hoy Te lo más trastan yo hoy Te lazo tú mi Roll Roy Pero interesante Y te gusta lo malán Yo mato por ella Tu perrarrito Quiero barte en forma en la silla Pon la rodilla Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla También pilla, chispete Le gustan los billetes Darte la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tus perros lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como... Baby, I just need you to step on me I'll be your way 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 Y si no eres tú Tengo a dos A tu gato Le dicen el toro Tú eres puta mami Pero yo te adoro Ella quiere bicho Se la echo de las necas Cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo muerto en el carril De pasajeros talacas Ella no es un ritmo atain Y por eso yo le... Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar Yo me ves iniciosa Oye cariño Solo pienso en ti Si no estamos en los flow No venta los parís de marquesina Si tú frenas pa' mi bloque Apuesto que te va a chinesina En el callejón Es que yo lo vendo purina No pasa 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 Pienso en ti Lo que hicimos Lo he querido borrar Con otra chimba Pero no sabe igual Y como no consigo Tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Te falta Te suelta cuando fumas de María Teresa Pa' arriba y pa' bajo la cabeza de esa Se ve flaquita pero el booty booty pesa pesa Bendito esa chapa porque fue mi perdición Tú conmigo chicha chicharro Lo que hace Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre hemos luz a bikini, kini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre hemos luz a bikini, kini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena ¿Pase de qué? Ey, ey Vete, que no andamos pato Yo compré tu sarca con chateo de gamba Vete la pajoaco Pa' lo gila el draco Yo conmigo, pati, paco Deme todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame en estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con lo que no doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nada de enamorarse Tómate lo alo Todo va a lo que no doblan to' lompa Toda la moc tu Gracias por ver el video.